¿Qué pasa, gente bonita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va la vida? Hola, SMO801019. Tienes nombre de robot. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a... Qué bueno que están ustedes precisamente hoy. Hoy vamos a ver algunos temas de... Me lo contó la noche. ¿Por qué? Porque es sábado. ¿Por qué? Porque es sábado y entonces, pues hoy hay que divertirnos de otra forma. Hoy es distinto. Centrando mi canal, gracias. Hoy es un día muy particular, ¿eh? SMO. Hoy vamos a ver cuentos. Vamos a contar un cuento de... Me lo contó la noche. Entonces, este... Te va a gustar, pero vamos a también darle un poquito un toque a su chiclaminesco para darle una combinación, este... Ahí un poco extraña. Entonces, vamos a ver algo bonito. Lo que necesitamos el día de hoy, y se los dije desde ayer, necesito que... Dos cosas. Una. Hoy vamos a trabajar con un mezcal. Con mezcal y una, este... Naranja. Naranja china vamos a trabajar el día de hoy. Este... Salud. Gracias, este... Qué bueno que te gustan los podcasts. Azul Chiclamino, ¿te gusta o te gusta, este... Me lo contó la noche, o Cerebro de Silicio? Entonces, hoy vamos a hablar y vamos a trabajar... Con mezcal. Salud. ¿Por qué? Pues porque es sábado, ¿no? Rafa, qué gusto. Sí sé quién eres. Qué gusto tenerte por aquí. A ver si... Si entramos en más detalle de lo que vas a hacer. Y sobre todo, lo que necesitamos es... Hoy necesitamos una vela. ¿Por qué? Pues porque sí vamos a hablar de... De cosas misteriosas. Cosas bonitas, divertidas, entretenidas. Cosas bonitas, sobre todo, pues... Fantasmas. ¿Dónde puedo poner esto para que se vea? Tendría que estar hasta acá arriba. Bueno, pues es lo que hay. Entonces, este... Vamos a hablar de cosas... Muy padres. Este... Lolo, ¿qué onda? Un mezcalito, ¿qué estás tomando? Cada quien... Oigan, de verdad, este... Sírvanse algo, porque hoy vamos a... Vamos a ver algo... Este... Divertido y entretenido. Vamos a hablar del más allá. Este... Y del más acá. Y vamos a hablar de... De ese tipo de cosas que están muy, muy interesantes. Salud, como comentaba. Sí traje agua, sí. Porque sí vamos a... Vamos a leer el día de hoy algunos cuentos. ¿Quién más anda por acá por Facebook? Hoy es... Hay... Hay bastante gente hoy. Pensé que... Un whiskyito, ¿cómo no? ¿Sabes qué? Pensé en el whisky, pero... Pues uno es locutor. Entonces el hielo y después el ruido del hielito, clink, clink, clink. Por aquí, por allá. Entonces mejor el mezcalito. Además el mezcalito siempre atrae a los... A los que están en el... En el más allá. Y vienen... Pues al más acá. A saludarnos. Porque casi nunca vienen a espantar. Pero vienen al más... Pues al de este lado, ¿no? Entonces, la ambientación, pues más o menos... Ahí está, ¿no? Dos, dos, jalando. Pero déjenme les cuento. Empezando con... Con un temilla por ahí interesante. Y empezamos... Vamos a darle un toque, así como... Como chiclaminesco a este asunto. Porque... Este... A lo mejor hay cosas que no saben. Muchas cosas, este... Por ahí. Este... Productivamente, qué gusto. Diablo, guardián. Gusto verte por acá otra vez. Talina. Qué bueno que andes por acá. Este... Estamos arrancando, pero se ofrece... Se vale hoy un mezcalito, lo que sea, ¿no? Hoy vamos a tomar... Váyanse sirviendo algo, ¿no? No hay prisa. Pero... Déjenme platicarles por qué. Pues hoy, este... El chiste es más lúgubre. Por qué, pues es más divertido. Hoy es sábado en la noche. Hoy... Hoy estaríamos haciendo probablemente otras cosas, este... Fuera de casa. Pero entonces, lo que vamos a hacer es... Pues eso. Básicamente, así como un... Como un encierro. Como si estuviéramos oyendo cuentos oscuros. Entonces, lo que necesito es que bajen la luz donde están ustedes. Apaguen la luz si pueden. Bajen las luces. ¿Por qué? Porque necesitamos un ambiente lúgubre. Yo, con el mezcalito, pues ya estoy preparando un poquito... Esa voz que es más profunda, que es... Que va así y más... Más hacia abajo, porque vamos a leer un cuentillo. Pero básicamente, entonces, vamos a platicar sobre esto. Y déjenme decirles de dónde viene todo el asunto de... Me lo contó la noche. Tolomeo, mi favorito, decía que las estrellas fugaces eran capaces de rasgar el firmamento. Entonces, cuando pasaban, esa estela que se ve es porque rompían el firmamento que después, poco tiempo o instantes, probablemente después, se empezaban a... Se empezaba a cerrar nuevamente. Pero por unos instantes, por ese pequeño tiempo y espacio que existía en esa apertura, se abría el mundo mágico. El mundo que conectaba a los mortales con el mundo del más allá. Y entonces, era el momento perfecto para pedirle a los dioses cualquier deseo y cualquier cosa que nosotros quisiéramos. Por eso, ojo, por eso Pinocho le pide un deseo a la primera luz, al primer lucero. Pero en realidad es a la primera estrella fugaz porque estamos hablando con los dioses cuando se rasga, ¿no? Y un poco así nace, me lo contó la noche. Nace como ese momento en el que yo, en experiencias personales, logro cruzar, de cierta forma, el mundo del más acá con el mundo del más allá. Y entonces me entrelazo con otros seres que están de aquel lado. Y esos seres me cuentan historias. Esas historias me las cuentan. Esto no es storytelling, esto es como nace, me lo contó la noche. Y estos seres me cuentan historias en los sueños. Cuando yo sueño, cuando yo me voy a dormir, de repente viene alguien del más allá y me cuento un cuento. Y esto es, pues así es. Me levanto yo a las 2, 3, 4 de la mañana a la computadora o a agarrar un lápiz. Normalmente es una serie de tarjetitas. Y dibujo algo o lo escribo todavía dormitando y después me regreso a dormir. Al día siguiente lo reviso, muchas veces nada hace sentido, pero hay otras veces que está un cuento a medio contar. Y entonces yo lo desarrollo y lo escribo. Ese es el caso. El primer caso que me sucedió fue, sí tienen las luces apagadas, ¿verdad? Porque esto ya empieza, como verán, a ponerse cosas divertidas. Y entonces eso me pasó la primera vez que dije, ¿qué demonios fue esto? Cuando yo escribí el cuento, si mal no recuerdo, número 3 de M, lo contó la noche, que es la librería mágica. Entonces terminé de escribirlo, además de una sentada al día siguiente, vi un dibujito, terminé de escribirlo de un golpe, que fue lo más sorprendente. Y entonces al día siguiente lo empecé a grabar y a narrar. O sea, salió tan bien ese cuento que es de mis favoritos, que no quise que fuera el primer cuento de Me lo contó la noche. Dije, este lo voy a guardar por si algo sucede mal o por si algo pasa con el podcast, que no haga sentido. Y entonces este es como mi tesoro. Entonces grabé el primero, si mal no recuerdo es el abuelo, después grabé otro y después ya grabé finalmente ese, que es como la joya de la corona, al menos de la temporada 1, porque después fueron mejorando. Y entonces las criaturas de la noche me empezaron a contar esas historias cada vez más seguido. Y después me pasó en un temazcal, y después me pasó en una meditación, y después me pasa ya casi, no muy seguido, pero sí sucede bastante seguido. Y por eso ven que me he detenido un poco en los cuentos, porque no llega la inspiración. Claro que lo que estoy haciendo es preparando el libro de Me lo contó la noche para ser publicado, que se quedó atorado ahí en Derechos de Autor. Alcancé a meter los papeles, pero ya no salieron firmados, entonces se quedó un poquito atorado, pero ya saldrá el libro con los 21 cuentos. Entonces esa es un poco la idea. Lo que sucede es, esa capa es romperla, y es lo que muchas veces trato de hacer, romper, ir allá, traer cuentos que me cuenten de aquel lado, y entonces yo presentárselos a ustedes. Luego te das cuenta de que las cosas irreales las vamos llamando reales, porque ya no entendemos qué sucede. Y el ejemplo siempre que pongo es, cuando tú escuchas ese ruido en la cocina, cuando estás dormido, puede que sea real. Cuando tú escuchas esos crujidos de la madera, puede que no sea la humedad o el edificio acomodándose. Cuando tú escuchas esa risilla, o cuando tú sientes que te observan, entonces puede que sea otra cosa. Y eso es lo padre de este asunto, ¿no? Lo bonito es que esos seres, la mayoría de las veces están aquí simplemente porque, por fisgones, ¿no? Por estar aquí más o menos, ¿no? Este, estando. Pero déjenme les cuento a dónde voy con todo este asunto. Básicamente, este, básicamente, les quería platicar hoy de los funerales, ¿no? A mí me sorprendió, porque empecé a platicar sobre los funerales en un cuento, y me sorprendió el darme cuenta de que los funerales vienen de algo que yo no me lo esperaba. Y, básicamente, viene de una antigua creencia para asegurar que el espíritu de una persona no se aparezca o persiga a los vivos, este, después de la muerte. Yo pensaba que era, sobre todo, como para un cierre de los vivos cuando alguien se iba. Entonces, uno, para darse cuenta de lo que está sucediendo, para aterrizar en lo que es la realidad, de lo que es la muerte, el confrontar la muerte para asegurarse de que alguien ya no está, entonces es necesario velarlo. Y, claro, había otros asuntos, este, más en temas de, sobre todo de médicos, ¿no? Esperar un tiempo para que asegurarse de que el muerto estuviera muerto y no estuviera de parranda, pero, básicamente, es ese el asunto. Y todo esto sucede porque el espíritu está de una forma separada del cuerpo de la persona. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Y uno puede estar existiendo sin el otro, después de la muerte, como un espectro o como un fantasma. La razón del funeral, entonces, era evitar que el espíritu, en realidad, regresara de este lado a espantar a los vivos, ¿no? Es decirle al espíritu, esto se acabó, ya se acabó esta etapa, y entonces lo que tienes que hacer es quedarte de aquel lado. Los espíritus que no tienen funerales, normalmente, son los que regresan. Entonces, son, son, este, son cuentos, todavía no se asusten mucho más, ¿no? Esto es, de hecho, esta es historia, ¿no? Esto es, este, clase de historia, básicamente, investigación, etc. Entonces, básicamente, cuando regresan es cuando no se dan cuenta de que hay, y entonces muchas veces tiene que ver con varias cosas. Una, una muerte repentina en la que no se da cuenta de que el espíritu abandonó el cuerpo. Otra es, pues, que no hubo esa conciencia en el funeral de despedirse de este lado para el otro, o, pues, simplemente no cruzan o se van, ¿no? Entonces, ¿dónde aparecen estos espíritus? Típicamente aparecen en sitios de apego del exánime, donde el muerto se siente, de cierta forma, confortable. Entonces, no es exactamente donde muere. Aquella vieja historia de la niña o la mujer o el hombre que aparece en el kilómetro treinta y tantos de la carretera porque ahí chocó, porque ahí lo atropellaron, porque ahí murió, puede. Pero, en realidad, es en un sitio donde él se siente confortable y donde se siente apegado a ese lugar. Es en su casa, por ejemplo. Es en su sitio de trabajo, es en un sitio donde él estuvo ahí. Y sobre todo, hablando de historia, déjenme contarles que Plinio el joven fue en el siglo II quien describió por primera vez a un fantasma. Entonces, desde el siglo II es cuando la primera vez que se describe un fantasma. Él escuchó de una propiedad que era muy barata. Básicamente, Ateneodoro compró la casa, así se llamaba, pues, ¿qué, no? Si te llamas Coutemoc o Ateneodoro, pues, está bien. Entonces, compró la casa y empezó a escuchar cadenas. El ruido venía de un sitio distante, de la esquina de la casa. Entonces, básicamente lo que hizo fue acercar su escritorio al sitio por donde se escuchaba, supuestamente, el ruido y ahí se puso a trabajar. Y en una noche muy tarde, entonces, vio aparecer al espectro que se iba hacia un patio y desaparecía ahí. Al día siguiente regresó con varias personas, con un desenterrador y con varias personas y desenterraron precisamente una persona que estaba ahí. hicieron el entierro propio y eso fue lo que liberó de ese sitio. Entonces, desde el siglo II existe en este tipo de, más bien, está documentado para que estemos un poco claros, ¿no? Y entonces, la idea de hoy es platicarles y leerles un cuento. Pero lo que necesito es, claro, un mezcalito está bien. Lolo dice ahí un whisky, también se vale. Entonces, pues, básicamente, pues, la cosa es que, pues, hoy estamos de fiesta porque hoy es sabadito y entonces hoy vamos a relajarnos y con luces apagadas necesito que escuchen el siguiente relato. Relato no, relato sonó como a la mano peluda, ¿no? Entonces, al siguiente cuento, porque estos son cuentos, como les decía, que yo escribo. Entonces, ahí les va. El funeral del abuelo, escrito y narrado por Rodrigo Job. Lechita se puede también, pero cuidado porque no te vayas a quedar dormido. Dormida, perdón. El abuelo murió hace un mes. Le había llegado la hora. Lo encontramos sentado en su silla, enfrente de su escritorio, con la cabeza echada hacia atrás como si estuviera durmiendo. Con la pluma fuente con la que escribía en la mano. Y en la otra, un breve escrito. Su último cuento. Algo sobre un extraño visitante sabio, no sé. Apenas lo leí y lo guardé en un cajón, en el gran librero donde está su más preciada colección de libros. Tomé la llave de su bolsillo, abrí el cajón, guardé el cuento y lo cerré nuevamente. Decidí que lo revisaría más tarde, junto con todas las cosas de la casa. Y la verdad es que no fue sino hasta hoy, un mes después. El día que murió, tomé el teléfono. Marqué a mi primo, el doctor, y vino enseguida. El abuelo murió, ayúdame con los trámites, le dije. Mientras, pues a llamar a Galloso, la funeraria, al panteón, a preparar los papeles. Ya está con la abuela y debe estar bailando tangos al ritmo de Gardel. El funeral fue extraño, fue algo alternativo, digamos. La gente reía, no lloraba, contaba historias del abuelo, hablaban de sus libros. Incluso hubo gente que llegaba con sus libros a intercambiar pasajes. Alguien llevó una guitarra y comenzó a cantar. Las flores no eran blancas, eran de colores. Incluso las flamas de las velas bailaban. Con la música y con las risas. Era un cuadro surrealista, algo sumamente extraño. Un par de días después, mi hermana y yo regresamos a la casa del abuelo y comenzamos a recoger. Es un trabajo que debes hacer, pero que no quieres hacerlo. No habíamos hablado hasta que decidimos tomar el teléfono. Licha, vamos ya, no hagamos más largo este proceso, le dije. Ella accedió. También se estaba haciendo un poco la loca. Comenzamos por la cocina, envolviendo en papel periódico los trastos de vidrio, la licuadora, los utensilios. La cafetera aún estaba ahí, en la estufa. Sucia. Una de esas italianas que parece reloj de arena. El abuelo se llevaba, el abuelo se levantaba, ponía el café y se bañaba. Después se servía un café y se iba directo a la biblioteca a escribir. Nunca lo vi dejar de escribir, incluso el día que murió la abuela. Él, él estuvo escribiendo. Abuelo, ¿qué haces? Le pregunté al verlo en su escritorio, deslizando la pruma como, con una voracidad, como si se la quisiera acabar. Estoy transcribiendo algo, algunas cosas, me contestó malhumorado. ¿Transcribiendo? ¿Transcribiendo qué? No había otra cosa en su escritorio más que una pila de hojas blancas de un lado y una pila de hojas escritas del otro lado. No había otros papeles, ni notas, ni libros, ni casetas, ni nada que transcribir. ¿Qué transcribía? Bueno, la verdad es que estaba un poco loco. Liche y yo decidimos dejar al final su biblioteca, el lugar más fuerte de la casa. Solo nos asomamos y echamos llave al cerrojo. Continuamos con su recámara, su armario, la sala, el comedor, la repisa, la chimenea, donde estaba el recuento de su vida en fotos blanco y negro de todos tamaños. Desde joven hasta con los nietos. Dejamos limpia la casa. Ya veríamos qué hacer con las cosas cuando termináramos. El inevitable día llegó. Lo único que quedaba era la biblioteca. Así es que nos paramos frente a la puerta, dimos vuelta a la llave y entré. Licha me siguió. Dio apenas un paso dentro de la biblioteca y comenzó a temblar. Los ojos se le humedecieron. Se frotó los brazos. Dice que sintió un escalofrío horrible. No puedo, me dijo. Hazlo tú. Y salió corriendo mientras me mostraba su brazo lleno con los pelos de punta y la piel de gallina. Bajo las escaleras sollozando, apenas escuché cómo azotaba la puerta. No sabía por dónde empezar. Así es que decidí sentarme en la silla del abuelo. Viendo su escritorio. Viendo lo que él veía. Viendo su mundo. Desde sus ojos. Imaginando sus días de escritor. Pasé la mano acariciando el escritorio, dándome cuenta por primera vez que ya no lo volvería a ver. Tomé su pluma fuente de la pequeña lapicera de piel y tomé su libreta. Comencé a acomodar los cientos de papeles que había ahí. De todos tipos. De todas texturas. De todos colores. Ya los clasificaré luego. Pensé. Como resorte me levanté de la silla a recordar el cuento del visitante. Y pensé que era el momento perfecto para leerlo nuevamente. Ahora con calma. Así es que saqué de mi bolsillo la llave del cajón. La miré. No había tenido tiempo siquiera de verla. Era una llave enverdecida por el tiempo. Como de cuento. Debía ser de cobre. Muy vieja. Debía ser de antes de... mil... novecientos. Tenía un extraño garigoleado que al girarlo entendía que era una pequeña calavera. La punta tenía un extraño brillo. Era definitivamente de otro material. Casi tenía luz propia. La metí en la cerradura del cajón y la giré. Un extraño ruido hizo botar hacia mí el cajón como presentándome su contenido. Así es que tomé el cuento. No recuerdo que el cuento fuera tan largo, pensé. Recuerdo haberlo guardado. No más de diez hojas escritas de puño y letra, con la pluma fuente del abuelo. Ahora eran más de treinta. Las primeras, las que estoy seguro que leí y guardé, estaban rayadas, tachoneadas, corregidas, y el cuento tenía otras diez hojas más, nuevamente escritas con la letra del abuelo. Debí haberme equivocado, pensé. Es difícil recordar lo sucedido el día que murió. En esos momentos, todo es como una vieja película. ¿No te pasa? Todo es confuso. En automático el cuerpo reacciona. Sé que llamé, por ejemplo, a mi primo, el doctor, pero no recuerdo haber marcado. Miré el teléfono de su escritorio. Estoy seguro que no me sé de memoria su teléfono y, sin embargo, marqué desde el teléfono del escritorio del abuelo. Desde el teléfono viejo de disco. Me senté y comencé a leer el cuento. Ambas versiones. El original primero, ignorando los nuevos comentarios, y después la segunda versión, siguiendo las notas y tachaduras. Es mucho mejor la segunda. Tomé las hojas y las volví a guardar. Seguramente Licha había encontrado otros papeles y los había guardado. Así es que cerré el cajón, cerré la biblioteca, cerré la casa y me fui. Al día siguiente desayuné con Licha. Llegué a su casa temprano. Se acababa de despertar. Se veía terrible. Estaba en bata. Ella hizo café mientras prendió un cigarro. Platicamos de nada, pero fui llevando la conversación hasta donde quería. Hasta las historias del abuelo. Me dijo que el abuelo le contaba historias cuando era niña, sobre los muertos. Pero no eran cuentos de miedo. Decía que tenía un amigo que iba y venía y que le contaba cosas que pasaban del otro lado. Haz de cuenta que en el cielo, le decía el abuelo. De grande, ya uno se le olvidan esas cosas. Ese día en la biblioteca, me dijo Licha, sentí algo no sé qué. Por eso me fui. Fui directo a preguntarle sobre el cajón. ¿Cajón? ¿Qué cajón? Me contestó. El de los cuentos. Le dije obviando la respuesta. ¿No guardaste tus escritos en el cajón? Le pregunté. No. Ese día entramos a la biblioteca y vi su pluma en el suelo. La tomé y fue cuando sentí el escalofrío. Antes de morir, me dijo que me regalaría su pluma fuente con la que escribía. Así es que la tomé, me dijo. De niña siempre lo vi con esa pluma. Dorada, brillante. La sacaba de su bolsillo y me la prestaba. La miraba yo por horas. No la pierdas, me contó que le decía el abuelo. Algún día será tuya. El día que me vaya. ¿Me dejas verla, Licha? Le pregunté. Me da pena, pero no la encuentro. No sé dónde la dejé. Estoy segura que la eché en mi bolsa, pero no está. Ya le di vueltas a la casa y no la encuentro. Le conté sobre el escrito. Le conté sobre la pluma que ese mismo día vi en el portal, en el portal lápices de piel. Se la describí. Esa, esa, esa es la pluma que me llevé, me dijo. No, no lo creo que te la hayas llevado. Estaba en el escritorio cuando saliste corriendo. Le conté que llevaba... Le contesto sobre la llave y sobre el cajón, sobre el cuento y sobre las correcciones que aparecieron. Fuimos a la biblioteca y le mostré el cajón, encontrando nuevos escritos. Y así ha sucedido desde que murió. Todos los días, sin falta, todos los días, en su escritorio, hay una taza vacía de café. No hay cafetera en la estufa. No hay cafetera en la casa del abuelo. La pluma está todos los días en el portal lápices. Por más que la cambiamos de lugar, siempre aparece ahí. Es sencillo, le dije a Licha. Te dijo que la pluma sería tuya cuando se fuera. Y aún no se ha ido. En algún momento publicaremos sus libros. Un libro opóstumo. No sé cómo lo explicaremos, pero será interesante ese día. Bueno, pues esa es la historia del abuelo. Este es un cuento que uno de estos personajes que van y vienen me contó. En parte me lo contó y me contó, me presentó básicamente el escritorio del abuelo. Salud. Y de un abuelo que cuenta historias desde el más allá de lo que sucede. Este cuento, les voy a dar un secreto ahorita que no lo he comentado anteriormente, pero tiene una segunda parte. Este cuento tienen que leerlo, tienen que escucharlo, posteriormente, junto con el mensajero. No sé qué número es de episodio. Que lo pueden encontrar, el mensajero. Es el cuento 21. No sé si es el último. Probablemente allá después. No, el 22 es uno de Navidad. El último de Navidad. Pero el episodio 21, que se llama El mensajero, tienen que leerlo, tienen que escucharlo. Porque tiene que ver cómo es que el abuelo cuenta historias del más allá. Entonces, esto es un... Hay una segunda parte ahí que tienen que revisar, ¿no? Y que tienen que ver si están metidos en este asunto, en este mundo, en este universo que he creado. Por ejemplo, ¿por qué no los vemos? Déjenme explicarles por qué no vemos a los fantasmas, o por qué son vaporosos, o transparentes, o... Y esto es algo que también me pregunté. Entonces, me puse a investigar por qué sucede esto. ¿Qué es lo que dicen de los fantasmas? Y se supone que trabajan en modo racional. Quiere decir que los fantasmas trabajan de una forma en donde optimizan. Y el mensajero es la segunda parte, sí. Tal vez es la primera parte, tal vez es antes que este. Este, hay una relación ahí de tiempos medio extraña. Entonces, los fantasmas son vaporosos y transparentes porque trabajan de modo racional. Y entonces trabajan bajo una economía de energía, ¿sí? Susan Shepard explica por qué los fantasmas son así. Y la cosa es que para manifestarse requieren de mucha energía. Y una manifestación con alta energía sucede muy pocas veces. Es decir, cuando se mueve una taza, cuando se mueve una pluma, cuando hay una interacción con el mundo físico, sucede con muy poca frecuencia, nos dice Susan Shepard. Porque se requiere mucha energía. Entonces, lo que hacen es que prefieren aparecer utilizando poca energía, siendo vaporosos, siendo, decrementando su manifestación, evitando aparecer por completos. Solo aparecen partes, aparecen sombras. Muchas veces por eso los pies no aparecen o cuentan que no se ven los pies porque, pues, como si fueran flotando. En realidad no flotan, sino que simplemente es un ahorro de energía para no estar. Y muchas veces es más fácil manifestarse en el equipo eléctrico. Entonces, muchas veces por eso las luces parpadean cuando uno está hablando y platicando precisamente del abuelo y entonces la luz hace así o este otro tipo de radio medio se prende o entra una interferencia en la televisión o etcétera, ¿no? Porque es más fácil que ellos interactúen con ese tipo de energía. Esferas de luz. Muchas veces en las fotos se dice que aparecen como esferas de luz. Bueno, pues, es una forma de economizar la energía. Y algo interesante, muchas veces no se aparecen en la casa de alguien más, como dije hace rato, se aparecen en sitios donde ellos se encuentran conocidos. O hace poco fui a una conferencia en Los Ángeles. Siempre digo que es el Hotel Baltimore, pero no es el Hotel Baltimore, pero es el Hotel Baltimore, que es donde filman unas escenas de Los Cazafantasmas, es donde filman algunas escenas de Chinatown, de aquella película, es donde filman algunas escenas de... donde filman Beverly Hills Cop. Ese hotel, bueno, pues ese hotel, cuando estuve ahí yo sentí que había algo, 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 y no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Incluso como que alguien me abrió la cerradura y me jugaron con el aire acondicionado a las 3 de la mañana, me lo cambiaron, entonces dije aquí hay algo, aquí hay algún asunto. Entonces efectivamente me levanté, investigué y ahí hay un fantasma. Los fantasmas prefieren a los viajeros. ¿Por qué? Porque están solos, porque no tienen el apoyo de los familiares, porque están como buscando esas personas que están en una etapa o en un movimiento vulnerable. Y entonces es más fácil interactuar con ellos. Es simplemente economía de energía. Entonces básicamente eso es lo que sucede. ¿Qué hice ese día? Me levanté a las 3 de la mañana cuando empezaron a bajar el aire acondicionado y le dije ya estuvo bueno, vete, aquí no eres bienvenido, hoy no me vas a molestar, hoy no estás aquí, muchas gracias. Entonces pues eso fue. Básicamente salud a todos. Fantasmas buenos, sí, pues ni buenos ni malos, nada más están ahí. No saben qué está pasando, no, nada más están ahí. Son buenos los que me cuentan las historias, son buenísimos, tú dirás. Me cuentan por aquí, yo trabajaba en una productora que tenía un estudio de filmación y la actividad era brutal en todos lados, ¿sí? A ver, pregunta, ¿cómo se veía ahí la actividad? Seguramente más en equipos eléctricos o en ruidos, pero normalmente nadie vio lo que vio, ¿no? Seguramente. Déjenme regresarme a ver qué más hay por aquí. Este, estas noches hay lluvia de estrellas, pues son noches perfectas para comunicarse con el más allá. Pues está como que la energía ahí en movimiento y estamos ahí, este, pues como que más en contacto con los dioses antiguos. Entonces, el mensajero de tarea, les voy a dejar que escuchen el mensajero en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya o en cualquier otra plataforma de podcast. Este, un porrito, pues de hecho se vale, sí se vale, ¿sabes? Este, los alucinógenos, este, hongos, porritos, este, este, el chocobrownie, este, ¿qué más? Pues el temazcal es perfecto para eso, ayahuasca, pues ¿qué más te digo, Juanjo? Este, pues sí, pues sí se vale. ¿Qué incluye? Ahorita nada más esto, pero estamos haciendo otro plan ya con, con este, con un paquete más, más interesante y más, más fuerte. Este, Juan Carlos Curi, qué gusto verte por acá, un abrazo y, y, y salud también. ¿Quién más anda por acá? Este, Rafa, otra vez, qué bueno que andas por acá. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Este, ¿qué les pareció? ¿Les hace sentido? ¿Les gusta? Este, ¿qué susto? No, 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 la verdad es que no asustan, ¿eh? No asustan, ¿eh? No, asustan los vivos, dicen por ahí, ¿no? Asustan, bueno, ya mejor me callo, porque ya iba a decir una barbaridad. No asustan, cuentan cuentos. Ahí está ya. Obviamente, ¿cómo es como tomas tú las cosas, no? Si tú entras con miedo, ah, pues con miedo entras. Si tú aproximas a una persona, así como a la brava, pues lo mismo pasa, ¿no? Este, pues la otra persona entra a la brava. Pero, pues no, no pasa. Eso dices tú. Pues sí, eso digo yo. Bueno, pues mira, son 21 cuentos que me han contado y otras que ya, hace un par de noches ya me levanté y me puse otra vez a escribir, no sobre fantasmas, pero sobre otro universo ahí que me están contando. Muchas gracias por, por estar aquí. Este, muchas gracias por, por venir y película de fantasmas. Algo, a ver, les recomiendo. Les platico de dónde viene Azul Chiclamín. Este, me lo contó la noche. Me lo contó la noche es, claro, es lo que ya les conté sobre este mundo de la burbuja en donde uno quiere, donde quiero cruzar y entender lo que sucede un poco del otro lado. Pero también es como un, es un laboratorio literario que yo me inventé. Entonces, como, con la intención de, escribí un, una novela que tiene algunos errores y fallas y antes de corregirla y volverla a escribir, decidí un poco practicar. Es, simplemente es ir al gimnasio, hacer calistecnia, es hacer este trabajo de, de gimnasio, este, un poco estiramientos. Entonces, es escribir, 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 escribir. Y eso fue lo que intenté hacer. A ver, alguna vez vi una película, si mal no recuerdo, fue Scream. Y Scream fue, la vi, me pareció terrible porque el, el miedo y las sorpresas del buh, es de la máscara, es del salto, es del ruido. Pero en realidad no asusta, ¿sí? Entonces, este, recordé yo, y esta es la recomendación, mi favorita es el sexto sentido. Este, porque además, pues uno se siente identificado con el sexto sentido que es, su poquito ver. No a ese nivel, por supuesto, pero, pues sí, algo, ¿no? Así como que, pues, con la antena ahí un poco, este, abierta, ¿no? Y entonces, Julio, este, un abrazo. Bueno, este, entonces, básicamente, el sexto sentido es una película, sí de, sí de fantasmas, pero no es una película exactamente de miedo. De lo que se trata es del twist, del cambio, del giro de tuerca. Y entonces, me gusta, eh, justo esa parte de todo el movimiento, ¿no? De, que genera. Entonces, lo que hice fue, si era posible generar historias que tuvieran ese twist o ese tipo de, de sorpresa. Entonces, me vi a la tarea de escribir siete cuentos. Siete, ¿por qué siete? Pues porque siete es un número primo, porque siete es, este, es un número impar, porque siete es un número, pues, feo. Porque nadie le gusta el siete, nadie tiene el siete como el número favorito, ¿no? Entonces, a mí me gusta el siete. Y entonces, fueron siete cuentos los que escribí con un twist. Y entonces, después, ya me seguí hasta 21 cuentos, 21, 22 cuentos. Y la cuenta, este, básicamente sigue. Este, los otros, sí, pero no. Los otros, tienes que ver, ahí te voy a dejar la tarea. Este, tienes que ver primero, este, no sé cómo se llama. Another Turn to the Screw. Precisamente, El Giro de Tuerca, de Henry James. Es un libro buenísimo, pero claro, hay una película por ahí. Entonces, tienes que ver en dos pantallas. Así, este, primero, este, pues, la que ya viste. Pues, primero, ¿para qué ya? ¿Para qué le haces? Primero los otros, y después, este, Un Giro de Tuerca, de Henry James. ¿Sí? O al revés, pero las dos. Entonces, tienes que verlas, porque es fascinante lo que hizo Amenábar, que le dio un giro a una historia, este, que ya existía. Entonces, este, esa es muy buena. La Dama de Negro, pero la obra, yo vi La Dama de Negro con, con este, Don Germán. Fue, era brutal aquello. Eso, salías con los pelos de punta. Y películas clásicas, pues, este, Amityville, yo creo que es, pero la original, la Amityville de aquel entonces es brutal. Yo de chavillo vi Poltergeist. Ahorita Poltergeist, a lo mejor si la ves te da risa, pero a mí me, me, me enloqueció esa película ver los portales y ver cómo se mueve el aquí y el allá. Y estás allá, pero no estás en ningún lado y estás en la tele, precisamente, por el contacto de la energía. Y entonces, El Exorcista, pues, sigue siendo un clásico. Shining sigue siendo un clásico. Este, y pues, básicamente, ese tipo de películas. No soy, no soy muy, este, películas para niños de 10. Entonces, a mis alumnos les gusta hablar de fantasmas. Ah, hijo, esa es buena pregunta. Saludos, este, Nizareta, Japón. Qué padre que desde allá estás, oye, oye, de veras, está muy cañón este asunto en Japón. Qué buena onda. Existen los yokai, son algo como fantasmas. Hay varias historias al respecto, ¿los conoces? No, 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 no. ¿Sabes qué? Que no, trato, lo que les conté de, de lo que es, lo que les conté hoy, por ejemplo, es la parte de la ciencia. Entonces, trato de, de alejarme un poquito de lo que son las historias de los demás, porque no sabes cuál es la realidad y la fantasía. Entonces, estás viendo cañitas y, pues, dices esto, pues, esto como que no tiene nada de realidad. Entonces, por eso cada quien sus historias y, pero trato yo de, o lo que he estado tratando de hacer yo es tratar de entender la ciencia de los fantasmas. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dicen? ¿De verdad existe? Entonces, un poco para, con la intención de comprobarme a mí mismo si existe, este, si existe esto. Claro, es más fácil decir que no existe. Pero hay ciertas personas serias que dicen que existen, que han comprobado en la, en las universidades, este, serias que existen. Lo cual, eso es lo que a mí me, me llama muchísimo la atención. El resto lo veo como literatura o como cuentos o como, este, Macbeth o cosas de ese tipo, ¿no? Para niños, me están recomendando aquí, Talina me recomienda un reloj detrás de las paredes. Esta es recomendación de Talina Sordo. Entonces, pues, échale un ojo ahí. Están buenísimas, este, te la recomiendo. Son leyendas urbanas. Voy a leer un poquito de eso. Este, vi la del Note, Note Writer o Note Keeper o algo así. No conocí a ese personaje, pero me pareció fascinante. Un poquito medio mala la, la interpretación de Netflix. Pero, este, muy interesante el, el personaje, este, que se presenta ahí. Y creo que es precisamente japonés. Claro, cada cultura tiene su propia interpretación. Pero lo, la parte, la parte interesante es que, a fin de cuentas, cada una de las, este, historias de diferentes culturas hablan de cierta forma de lo mismo. Lo cual es un, como un sospechosismo de que hay algo que converge en ellas, ¿no? Entonces, pues, es casualidad que a través de diferentes sitios, cuando no había comunicación entre ellas, se habla de lo mismo. Pues, igual y sí, igual y no, no lo sé. Entonces, este, eso es lo que me, me entusiasma. Y como investigador, eso es lo que hago, lo que trato de hacer cada uno de los, de los Halloweens. Si van a mi página, azulchiclamino.com, en la parte de hasta abajo, van a encontrar una sección que dice, Día de Muertos Halloween. Y ahí están todos los podcasts de Azul Chiclamino, azulchiclamino.com, este, todos los podcasts con investigaciones reales sobre fantasmas, monstruos, etc. El del año pasado fue, ¿de dónde vienen los hombres lobos? Hace un par de años fue, sobre la teoría de los zombies, etc. Entonces, cada uno de ellos. Hay una teoría, por ejemplo, muy padre que me encontré sobre un, este, sobre un, un investigador, un economista de la Universidad de Filadelfia, si mal no recuerdo. Que él hacía una disertación sobre, sobre la maldad en los fantasmas, que me preguntaban de este lado en Instagram si son malos. Y entonces, lo que él decía a través de un análisis económico, con teorías económicas, es lo que decía, era que no eran malos, no tenían ningún interés de ser malos. ¿Por qué? Porque si se aparecen en tu casa y te quieren matar, entonces, pues fácilmente te jalan el tapete y te caes por las escaleras y te matan. No hay ningún problema, porque lo pueden hacer de una forma muy sencilla. El problema es que si te mueres, entonces tú te conviertes en un fantasma. Si te conviertes en un fantasma, entonces estás en su mundo. Y si estás en su mundo, entonces tú puedes molestarlo a él por toda la eternidad, porque tú tienes un asunto con él. Entonces, llega un punto en el que los fantasmas no tienen una necesidad o un interés en matar a alguien, porque entonces se volverían los embrujados en el otro lado. Lo cual es una lógica y lógica basada en absurdos, pero pues muy real. Entonces, pues no, por eso no son malos. El resplandor a mí es brutal, además la actuación es genial. Death Note, esa es la que decía, Death Note. Me gustó mucho, me gusta mucho el concepto de lo que se trata la historia. El monstruo creo que pudo haber sido mucho mejor logrado para espantar más, pero está muy bien. Y El espinazo del diablo es un, pero es un peliculón, porque además es súper profundo. Está súper, súper ambientado en la guerra civil española. Está fenomenal el fantasma. Tiene una razón de ser, que esa es la parte importante, ¿no? Luego ves unos fantasmas que, pues ¿por qué existen? Pues nada más porque, pues aquí estoy, pues nada más me perdí y entonces voy a agarrar un cuchillo y voy a matar a todos. Ese tiene una profundidad en la historia de por qué está ahí. Entonces, eso hace mucho sentido. Entonces, no estamos en Halloween, pero ahora que estamos así y espero que hayan tenido las luces apagadas y si se echan su mezcalito, pues todavía como que el coco empieza como a dar muchas más vueltas. Y entonces, pues eso está como muy padre. Así es que, este, pues vean una película hoy de esas. Busquen ahí en Netflix, en Amazon Prime, en, en, deben tener ahí su, su videocastera VHS todavía con, con películas extrañas. Entonces, nosotros teníamos, ¿te acuerdas Juanjo? Teníamos el, este, ¿cómo se llamaba la de Damian? Este, la profecía, ahí te encargo. Es terrible esa película, pero la original, esa, bueno, daba miedo. Ghost, Ghost es bien interesante porque sí es una, es una babosada, pero tiene así como que cosas muy interesantes, ¿no? El, el, las sombras esas que uno se encuentra. El otro día hablábamos de los monstruos. Bueno, pues cada quien tiene sus sombras y sus monstruos que vienen a, a recordarte qué es lo que estás haciendo de este lado. Por acá, por Facebook, tenemos a Samuel. Saludos, Julio, ya te saludé, ¿verdad? Ya no sé, y eso que llevo una nada más. Este, Samuel, salud. Este, Juanjo, espiritual es el siete. ¡Ándale! No sabía eso, pero pues ahí está, exacto, pues tiene algo que ver. Ahí está ya. Y fíjate, son, eso es lo interesante. Cuando uno encuentra cosas que no sabe por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, después te, ah, pues ya entendí, ahí está. Voy a checar cuáles son los cuentos siete, catorce y veintiuno de, de, me lo contó la noche. El veintiuno es el mensajero, ya les dije. Ahí está, Juanjo. Este, después el catorce tenemos el llavero, ah, ese es algo que sí me pasó a mí, o que me pasa bastante seguido. Y el siete es en la barra, ese, ese está fuerte, ese es uno de los, de los cuentos que pienso que son como, como, como fuertezones para andar recomendando, sobre todo a los chamacos, ¿no? La cumbre escarlata, no, la verdad es que no, paso. Este, bueno, pues mil gracias a todos, este, acá en Facebook, de verdad, muchas gracias, este, por estar por acá. Tarea, 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 pues hoy, hoy, pues hoy como fue, fue como libre, ¿no? Así como más relajado, más de cuates, más de, de tequilita, pero pues si quieren una tarea, échense una buena peliculita hoy. Y si la pueden ver a la 1 a 11 de la mañana, pues ahí te encargo, que se pone bueno el asunto, este, por ahí esas horas. Entonces, este, apaguen la vela, no se vayan a quemar, este, échense otro mezcalito, otro whisky, este, Lolo, este, porque ya te veo que, que andas ahí como, como, con varios, ¿no? Entonces, pues mil gracias a todos por estar aquí, este, ojalá que les haya gustado. Ahí, este, me avisan, ¿qué les pareció? Preguntas, dudas, sugerencias, ponemos comentarios, ya saben que estamos aquí abiertos a cualquier cosa. Y nos vemos mañana, no sé de qué vamos a hablar mañana, pero creo que va a ser como que el complemento, ¿no? Para que arranquemos la semana, este, ya un poquito más entrados, ¿no? Mil gracias, hoy nos echamos, madre, 47, 48 minutos. Órale, estuvo buena hoy. Un abrazo a todos. Gracias.